Yo creo que, vamos, si tú como papá lo sabes, no me puedo tardar mucho a la hora de hablar con mi hija o tú con tu hijo. Tienes que ser directo, tienes que ser pensando en que le llegue el mensaje sin ninguna escala. Entonces, para mí, el sentarme a hacer nuevas canciones, pensando en este público nuevo, sí de alguna manera me quita un peso de encima, porque no tienes que adornar lo que no es adornable, lo que tiene que ser, que es conectar. Por ejemplo, el tema de háblame de ti es eso, es a la gente le dices no tengas culpa, no importa si fracasamos, vuélveme a llamar, que estoy seguro que ahora sí va a poder funcionar. Así es como hoy, a lo mejor la vieja escuela se tarda en perdonar. Hoy la gente joven perdona inmediatamente y a lo que sigue. Y por eso de repente ves que una chavita anda con un amigo del mismo grupo de amistades, o sea, porque ya no hay como esta parte que nosotros éramos como muy intensos, muy clavados, también pensando en el que dirán. Ellos no, ellos van y es lo que les genera emoción el día de hoy, amor, pasión, etc. Entonces, yo este disco lo dividí en dos secciones. Las primeros cinco temas hablan de esta nueva propuesta musical, que este digo mucho más directa. Hay un tema que yo le compongo a mi hija, donde sí me meto en esta parte a lo mejor más romántica, pero con todos los elementos musicales que están sonando actualmente. Nos metimos un poquito más al proceso en estos primeros cinco temas. Y del seis en adelante sí grabé cosas mucho más clásicas, o que la gente esperaba oír de mí. Grabo un dueto con Nietzsche Nojosa y también grabo un dueto con Arturo Rodríguez, que era el vocalista de Guardianes del Amor. Y la grabé en Cumbia Norteña, donde antes hubiera estado penado por la ley. Hoy ya estamos abiertos a hacer cualquier tipo de fusiones. Es una canción que se llama Bailarina, una canción que compongo con Mario Molina, hijo de Mario Molina Montes. Donde hablamos de esa primera experiencia como hombres cuando vamos a un table dance. Entonces hay una canción mía de los noventas que se llamó Princesa, que fue de las más conocidas. Entonces la gente siempre va buscando princesa en todos los discos. Yo les digo que no, que ahora van a encontrar a una bailarina. Entonces creo que mi disco es mucho más alegre, es mucho más dinámico, es mejor y eso es lo que yo quiero. Yo creo que todos son románticos de Closet. Yo me acuerdo que mi hermano, cuando yo llegaba de México a Veracruz, siempre lo oía con música, con heavy metal, siempre con rock, un estridente. Y ya luego mis papás me confesaban y cuando yo me iba, él agarraba y ponía mis discos, oía baladas y todo esto. Creo yo que vivir en una sociedad de repente te hace defender el personaje a un grado hasta de guerra. Pero ya en la intimidad es cuando ya eres tú mismo, no tienes que poner fachadas ni nada. Entonces creo que ahí es cuando entra una balada y los mismos cuates, oye, ¿cómo andas oyendo eso? Pero en la intimidad es donde de repente una canción te permite acercarte a una mujer, o sea, tener como un elemento para poder conquistar y llegar a alguien. Y eso es lo que nosotros ponemos. O sea, cada disco es como darle a la gente una historia que es parte de nuestra vida y que también a ellos les puede servir para relacionarse con los demás. Entonces, cada canción está dedicada a una mujer en lo particular en mi vida, ¿no? Y creo que de alguna manera estás poniendo en alto a la mujer y le estás dando elementos a los hombres para poder tener las palabras para su situación, ¿no? Cuando le puse la canción, es una canción que se llama El hombre más feliz. Obviamente le gusta, me ama, pero yo creo que al principio le dio como medio oso porque sabe que las compañeritas de repente se ríen y todo eso. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, me ha ido diciendo que esos mismos compañeros o compañeras ya le pidieron el disco para grabarlo o le preguntan cosas de mí o de repente cuando le dice, oye, me pasas mi celular, la canción que está sonando es una mía. Entonces, ahí me da gusto que sea así de suavecito, pero que uno entre a la vida de la gente. Mira, grabadas, a lo mejor como doscientas. Me ha grabado, obviamente, canciones que he grabado yo en mis discos y también canciones que me han grabado otros artistas. El proceso de componer aquí en México es muy difícil. Está centralizado en las grandes producciones por los compositores de moda o los productores de moda, pero creo que desde el principio yo quise ser como autónomo, como independiente, como sí buscar esas opciones para hacer equipos de trabajo, pero al final tú eres el mejor promotor de tus canciones y eso es lo que a mí también como que me ayudó a moverme en diferentes medios. Entonces, me han grabado gente regional mexicano, rancheros, cumbia, lo que le llamábamos chunchaca, me grabaron hasta los socios del ritmo, que eran así como que yo los veía desde chiquitos, cantando cumbias y todo. Y para mí, ahora ver mis canciones en voces de otra gente como Víctor García, que es más actual y todo, pues también ha sido muy positivo. Hacer una canción es costoso, pero al final es como un camino paralelo a la música. Un disco de canciones inéditas, un disco donde yo soy el compositor de todos los temas en coautoría con otros compositores como Marcela de la Garza, que Marcela es la mano derecha de Gloria Trevi, la mano derecha de Thalía, o sea, es de las compositoras que están de moda. Yo la conocí a través de Gloria en el programa de La Voz México. Curiosamente, ella era fan mía de allá de Monterrey y al principio todo el mundo te dice que es tu fan, ¿no? Pero ella llegó con una fotografía de una firma de autógrafos mía. Con un disco firmado. Tenía 14 años. Entonces, platicando con ella, hicimos un taller, hicimos varias canciones y de ella son el tema de Me Vuelvo Loco y el de Buena Suerte. Grabo también con Mario Molina, hice tres canciones con él. Grabo una canción con Guillermo Estrada, bueno, que es compositor Guillermo Estrada, que es el tema de Te Falta Un Hombre. Y hay otras canciones que voy yo solo. Es un disco, te digo, la mitad es la nueva propuesta. Yo termino de hacer el disco el año pasado y ahora creo que es un disco muy actual. Creo que es un disco que necesitan escucharlo. Se necesitan foros para poder presentar estas nuevas canciones porque creo que antes había mucho más lugares y hoy hay cada vez menos. Entonces, la gente, o sea, un tema en redes sociales se hace viejo en un mes, ¿no? Entonces, sí requerimos de repente como estas plataformas para poder mostrar a la gente pues quién es este cantante que tiene ya 22 años de trayectoria, ¿no? Es complicado decirlo porque todos me divierten, porque todos, o sea, obviamente tienen algo de mí al ser compositor de todos los temas. Entonces, hay una canción que se llama Buena Suerte que la hice con Marcela donde nosotros los mexicanos tenemos estereotipados qué cosas son de mala suerte en nuestra vida. Así como que no tires la sal, no pases por abajo una escalera, no rompas un espejo, ¿no? Y donde al final Marcela y yo vimos este mensaje que es que a pesar de que en tu día se te pueda caer la sal, se te pueda romper un espejo, etcétera, al final del día te vaya bien. Y es que uno es el que genera su buena suerte. Entonces, porque dice mala suerte, ¿dónde estás? Porque no te veo, ¿no? Entonces, yo creo que son de las canciones que todos los días trato de escuchar cuando menos el coro y vuelvo a escuchar el coro porque creo que en un país como el que vivimos nosotros tenemos que salir con buena actitud a la vida. Entonces, es una canción que me despierta como esa parte mía, buena onda, buena actitud. Y es un tema pues como muy sacado de mis bases musicales. No es el pop noventero, no es este rollo actual, sino me fui como a estas bases ochenteras que de repente yo en la adolescencia pues empecé a captar, empecé a vibrar, ¿no? Mucho realismo, o sea, mucho contacto con la gente, interactuar con ellos para mí es básico. Es la forma más rápida de conectar, de compartirles cosas, anécdotas. Hay muchas cosas que hay que platicar entre nosotros, entre el público, que la gente nos conozca también un poco más. O sea, esto no es un monólogo. Por eso el disco se llama Háblame de ti.